Hola, muy buenas noches. Golpe al narcotráfico en Galicia. Once personas vinculadas al clan de los charlines han sido detenidas hoy en Vila García por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Es sin duda uno de los titulares de la jornada, una jornada caracterizada por el calor y en el que además queremos tomarle la temperatura al xacobeo. El presidente de la Asunta lo calificaba esta mañana de acontecimiento de la década. Lo estamos viviendo así los gallegos. Es 5 de julio desde la redacción central de La Voz de Galicia. Bienvenidos a VIAV. Más de un millón de personas han participado ya en los actos programados por el xacobeo 2010 según el balance de los seis primeros meses presentado hoy por el presidente de la Asunta. Especialmente bueno resultó el mes de mayo que registró las cifras de turistas hipernoctas más elevadas de la década. Son los datos provisionales de un xacobeo que también traerá al Papa Benedicto XVI a Compostela. Una visita que hoy se ha sabido tendrá lugar el próximo 6 de noviembre. Del xacobeo y del resto de las porciones de la actualidad que nos ha dejado este lunes hablaremos esta noche con Roberto Alancobaldés. Buenas noches. Hola, buenas noches. Paula Prado, buenas noches. Hola, buenas noches. Martiño Noriega, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Si quieren participar en directo en este debate ya saben que pueden hacerlo a través de tres vías enviándonos un SMS al 25522 y si no dejándonos sus reflexiones, sus mensajes, sus comentarios en nuestra dirección de correo electrónico viav.vtelevisión.es y si no en nuestra página de Facebook. Decíamos que balance triunfalista el que hacía esta mañana el presidente de la Junta sobre el xacobeo 2010. En el Ecuador del Año Santo, Alberto Núñez Feijó y el Consejo de Cultura Roberto Varela presentaban la programación de los próximos seis meses. La Junta por fin ha deshojado a la margarita revelando los actos centrales de la programación del xacobeo. Destaca el concierto de la banda británica Muse el 27 de agosto en el Monte de Gozo. Pero no es el único gran evento, todo para confirmar, según la Junta, que... ...que o xacobeo 2010 está a resultar o acontecemento da década. Además de Muse el Monte de Gozo acogerá el festival en Tibide y Galicia. Dos actos que se espera congreguen a 60.000 personas, a las que hay que sumar las cerca de 100.000 que confían reunir en la Festa dos Mundos. Un macroconcierto de música africana con artistas como Damon Albarn, Femi Kuti o Corinne Bailey y Rae, que tendrán como escenario la coruñesa playa de Santa Cristina, en Oleiros. La intención es mejorar la cifra de asistentes en los casi 1.000 eventos culturales que tendrán lugar hasta final del Año Santo. Un preto de un millón de personas disfrutaron en algún acto de xacobeo. Algunos de los eventos pendientes, además de los mencionados, son los conciertos de Mark Noffler, Ben Harper o Leonard Cohen. Bueno, acontecimiento de la década. Calificaba el presidente del asunto hoy a este xacobeo. Martiño, ¿compartes la valoración? Hombre, yo no la comparto. Yo pienso que en ese sentido, o presidente y en general o goberno que o tema xacobeo está a vivir de rentas. Sí que comparto que xacobeo es una marca consolidada que verdaderamente tiene un tirón importante que eleva funcionando con éxito en varias edicións y sobre todo que alcanzó otra dimensión. No es simplemente la cuestión religiosa, también hay una cuestión cultural. Y eso pues xeró una marca que sí que arrastra por inercia a un importante segmento de poboación y fai millorar o que son los resultados dentro del punto de vista del turismo y dentro del punto de vista de la dinámica económica en la ciudad y también en el país. Pero sí que a mí me da una sensación de que están a vivir de rentas porque yo coido que este xacobeo, si por algo se caracterizó, fue por la baixa planificación, improvisouse moito, de efeito, o efeito de que hoy estén a presentar como a segunda quenda do ano no es propio de un evento de esta magnitud y o que botei también un poco en falta, además de la falta de planificación, foi un equilibrio entre o local e o universal. Yo penso que xacobeo debe ser un momento importante para abrirnos o mundo, para atraer a referentes musicais e culturais e también para ensinarle ao mundo o que nos temos. Entonces, en ese sentido, sí que na programación botei en falta un poco un equilibrio entre o local e o universal. Por lo tanto, vivir de rentas, improvisación y unha programación cultural un poco asimétrica. Paula. Bueno, yo estoy en desacuerdo, ¿no? Falta de improvisación y baja planificación. El gobierno de la Xunta Galicia entró a gobernar en abril del año pasado y no había absolutamente nada planificado respecto al xacobeo. Cuando en anteriores xacobeos, pues, se planificaba con dos años de antelación. De hecho, la comisión mixta que está formada por el Concello de Santiago, la Xunta Galicia y la Junta de Seguridad normalmente se reunían por primera vez a principios de dos años antes de la celebración del evento, ¿no? En el caso del año 2010, del xacobeo 2010, la primera reunión tuvo lugar el 31 de julio, mal no recuerdo, a finales de julio del año 2009. Es decir, seis meses antes de que se iniciase el año santo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se hizo una planificación ajustada al tiempo que había, que eran, ya digo, seis meses y lo que se hizo fue la planificación de la primera parte, de los seis primeros meses. Yo creo que está bien y los resultados están ahí. Hay unos resultados extraordinarios de afluencia de turistas. Los agoreros, bueno, pues, los falsos agoreros ahora estarán, pues, no sé si tirándose de los pelos o qué estarán diciendo, ¿no? Porque decían que las cifras iban mal, que las pernotas estaban mal. Y, bueno, los datos que ha dado hoy el presidente de la Xunta, pues, creo que son importantes, ¿no? No solo hay una mejoría respecto al año 2009, sino incluso son mejores resultados que en el año 2004. Recordemos que es un año donde había los años bonanza, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos en una situación de crisis donde supuestamente tendría que verse reflejada en la afluencia de turistas a Galicia y no es el caso, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando se habla de que es el acontecimiento de la década, yo creo que se refiere entre el año 2000 y el año 2010, porque si tenemos como referencia el año 2004, que es el último seacobeo, y los datos que tenemos ahora en el primer semestre mejoran incluso los del año 2004, pues, yo creo que se ha acertado hablar de acontecimiento de la década. Roberto. Estaría bien que los periodistas de La Voz hicieran un día una peneira en el periódico y fueran viendo cuántos acontecimientos de la década o del siglo hay cada año, ¿no? Y nos llevaríamos una sorpresa. Si peneirásemos el periódico, que esto da muy buena información, pues, podríamos verlo, ¿no? Y decía Tallerán, el gran político francés, y lo recordaba el otro día, cuenta de otra cosa en un artículo en La Voz, que todo lo exagerado es insignificante, ¿no? Y, hombre, la frase, más allá de la inteligencia de la frase, ¿no? Tiene mucha razón. Es decir, hay un punto a partir del cual la exageración, pues, elimina el efecto, ¿no? Porque, a base de ser una cosa exagerada, pues, no es creíble. El sacoveo va bien, en el sentido de que, lo decía Martiño, yo coincido con él, y lo decía esto Paula, hay una marca muy consolidada. Galicia ha sido capaz de consolidar una marca que es, sin duda alguna, la marca más conocida del país, la marca más conocida, que resume mejor la oferta del país desde el punto de vista turístico, cultural, es, sin duda alguna, la marca sacoveo. No es una marca de oro, es una marca que lleva mucho tiempo funcionando, con la que ha trabajado varias administraciones. Y este sacoveo, esto, desde esa perspectiva, la sensación que da es que va bien, es decir, que está yendo gente, hay más que pasearse por la ciudad de Santiago, creo que menos en otros sitios, pero en la ciudad de Santiago para verlo todos los días. Pero hay un dato que es evidente, y es que estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista económico, que una buena parte de la programación se hace con dinero público, y, por tanto, que la programación ha tenido que bajar. Lo que no se puede es, cuando se habla en clave de reducción de gastos por la crisis, decir, estamos reduciendo gastos, y cuando se habla en clave de... Se ha cogido decir, va... no, mire, no, se pueden juntar las dos cosas. Va peor, la oferta es una oferta controlada y reducida, porque ha habido que ajustarla a una situación económica muy compleja y muy difícil, y es una buena decisión, es una correcta decisión, es una sensata decisión, haberlo reducido. Nadie entendería que se estuviera tirando el dinero a manos llenas en una situación tan compleja y tan complicada como esta. Bueno, hoy hablamos con... además de escuchar las palabras del presidente de la Junta, estaba también el Consejo de Cultura, que fue la persona encargada un poco de detallar, de dar las pinceladas de esa programación para los próximos seis meses. Con ellos, con él hablamos, y hablamos de esa sensación que muchos podemos tener de que están demasiado concentrados los actos en Santiago. A ver qué nos dijo. Si sumamos toda la programación, por ejemplo, la programación musical de todo el año, de pop, por ejemplo, si la concentramos, yo pienso que no hay ningún festival en el mundo que tenga semejante cantidad de nomes. Estoy muy satisfeito. Bueno, son prácticamente dos mil actos, es prácticamente imposible no encontrar algo que nos echa do gusto de todo el mundo. Yo pienso que está todo representado. Intentamos hacer un equilibrio, sobre todo entre las grandes ciudades. Yo pienso que ese equilibrio entre el norte y el sur se tiene conseguido. Evidentemente, Santiago ocupa un lugar protagonista, porque tenemos aquí también un monto de Ogozo, que os estenamos nos. Pero yo pienso que en Xeral, entre los 140 consellos, dos camiños e as grandes ciudades, intentamos facelo de manera más equilibrada posible. Bueno, hoy estaban animados, efectivamente, el presidente de la Asunta y Roberto Varela, porque decía que ningún festival del mundo va a intero oferta de pop. A mí me gusta la música. Y no acabo de verlo terriblemente atractivo. Yo coincido con lo que decía Roberto, también es cierto que en estos momentos a situación incomplexa de cara a hacer una planificación cultural, hay que utilizar o sentido común a hora de facela. Entonces, a veces sí que no encadran bien los dos conceptos en que estamos. O tenemos la mejor programación, o tenemos una situación complicada, o tenemos una contención de gasto. De todas maneras, yo a programación vexe bastante seivas. Yo no estoy de acuerdo con la descentralización que existió de Compostela, no que a planificación de actos. Penso que se alixirou bastante o peso de una ciudad simbólica, no que o país, y que también, en parte, copartícipe de la marca Xacobeo, porque donde remata o camiño, donde rematan todos esos camiños, y a mí sí que me da sensación, por los motivos que sexan, que hubo un exceso de descentralización de eventos y un alixairamiento do que o peso da ciudad en la programación. A propia ciudad o recoñeceu incluso no seu conjunto, incluso todas las fuerzas políticas o recoñeceron. Logo, yo también demando, y ahí sí que podía encaixar un poco lo que decía con anterioridad, en un equilibrio entre lo que ven siendo que nos facemos o que nos producimos musicalmente, a nivel artístico, a nivel de nuestros artistas, y también los referentes internacionales. A mí sigo diciendo, pareceme que hay una cierta asimetría, y hay un concepto un poco de menos valorar o propio, en la medida en que eso no resulta atractivo. No es solo para fixar poboación y para que nuestra poboación esté contenta, sino para que la gente que veña también nos coñeza, además de tener referentes internacionales que están muy bien. En canto a las cifras, yo ahí, un poco enlazando, e xa para rematar, non comparto a valoración que se fai, porque podemos estar falando de cantidad, pero de calidad, y no tema do turismo. Es decir, es turismo de calidad, y cuando falo de turismo de calidad, non fago diferenciación entre as persoas, sino turismo que se fixa, que pasa duas, tres noites, que ten una verdadera actividad y un verdadero gasto. Antes escribía, en la página posterior del especial de Economía, Juan Carlos Martínez, en la voz de Galicia, y contaba que el gasto medio por turista en Galicia es superior al gasto medio por turista en España. Non recuerdo esas cifras, eran 98 euros, es 109, ¿no? O turismo es un turista distinto, o turista non es un turista de playa, de sol y playa, un turista máis culto, y o turista que camiña es un turista distinto que o turista que chegan a autobuses, os turistas que ves en Roma, que ves alías dársenas de autobuses, que chegan pola mañán, e os levan a ver todo Roma nun día, e se marchan pola noite, ¿no? Que é una cosa... Pero, ao mesmo tempo, no tema concreto da descentralización, hai tamén dous discursos, e eu comprendo que é difícil. Hai que facer un discurso en Santiago, e esto seguro que Paula ten que facer máis ese discurso, e Martiño, que queda esto perto da cidade de Santiago, como alcalde de Teo, tamén, pero logo hai un discurso xeral da comunidade autónoma, non? É decir, que, que faz? Ame, pois, se estás facendo unha programación cultural, a mí me extraña un pouco de todos os hitos este triunfalismo do consellero, porque o consellero viaxou, é un home viaxado, non? E se un colle a axenda de actos de calqueira gran cidade europea, xa non digamos de unha grande cidade americana... Non teño a ver xacobeu, se vas a Nova York, o vas a Milán, o vas a... a esto, a Barcelona, o vas a Madrid, o vas a Berlín, o vas a Londres, pois non hai xacobeu, e hai todos os anos, concertos, exposición, hai de todo, non? E o consellero de cultura, que é un home viaxado, que viveu moitos anos fora, que fala idiomas, pois o sabe ben, moito millón que miro. Nosotros hicimos unha pequena maldad, que é que coincidimos todos, en que a marca de xacobeu está consolidada, pero o que queríamos era saber se os gallegos, con os que nos encontramos por la calle, eran capaces de decirnos alguna actuación de relumbrón de estos días. E isto foi o que nos encontramos. El xacobeu 2010 por fin empieza a asemejarse ás grandes citas musicales de los últimos anos jubilares. A confirmación del grupo británico News para o 27 de agosto, en el Monte Dogozo, ha puesto el broche á máis de 700 eventos culturales, que hasta ahora se aquejaban de la ausencia de grupos internacionales de calado. El recuerdo de grandes conciertos como los protagonizados por los Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, Cyrus Smith o David Bowie han ensombrecido una celebración que muchos acusaron de pobre para un xacobeu que se despide este año hasta el 2021. Eric Clapton o el tenor Pavarotti también se suman a una lista de estrellas que por unas horas lograron eclipsar la magia del Año Santo con sus actuaciones. Bueno, este era efectivamente un vídeo histórico en el que tratamos de recordar algunos de esos eventos que han quedado en la retina de todos los que siguieron el xacobeu, pero también tenemos preparada esa encuesta que decía yo que tratamos de hacer en las calles de Acoruña en este caso para averiguar si los gallegos están al tanto de la programación de ese xacobeu que con tanta emoción han metido hoy el presidente de la Asunta y el Consejo de Cultura. No sé, no se sabe nada. Bueno, pues en general bastante irregular. Sé que va a tomar Mousse, creo que viene a Santiago y no sé mucho más. No me entero de nada últimamente. A ti estás como Mousse y de gente. Nada, que viene Mousse y nada más. No hay información. Yo no me enteré de Mousse. Este año están haciendo conciertos así y los traen con motivo de eso del xacobeu. Sé que vienen los Mousse. No, no conozco ninguno. No, yo ni idea de eso. No, no. Bueno, yo creo que era un público objetivo que en parte me han destinado gran parte de la programación del xacobeu y la verdad es que el resultado es un poco desolador, ¿no, Paula? Hay una falta de comunicación o ha fallado algo en la comunicación de la programación con ese público objetivo, ¿no? Hombre, no sé. Vamos a ver. Estabas hablando de una programación que se presentó hoy y evidentemente lo que más suena es Mousse que es el que más bombo se le dio pero no podemos olvidar que en Coruña hubo el Festival Sonar que tuvimos ese acobeo clásico en Cecilia Bartoli, Lan Lan, quiero decir, con grandes de la música clásica en Santiago, pues ahora los que acabáis de decir, Leonardo Cohen, el Festival MTV, bueno, yo creo que de aquí a final de año y hasta agosto estas personas que hoy han dicho que no conocían la programación la conocerán porque ya digo, se ha dado a conocer hoy mismo, ¿no? entonces difícilmente puedes saberlo y sin embargo algunos ya hablaban de Mousse, porque lo adelantó la Bodega Galicia. Ah, bueno, pues muy bien por la Bodega Galicia pero quiero decir que efectivamente si es hoy cuando se presenta la programación del semestre evidentemente pues no... Bueno, era una pregunta abierta, o sea, díganos alguna actuación que se haya quedado del sacobeo, la gente está un poco despistada. Bueno, yo por ejemplo en Coruña el Festival Sonar acudió muchísima gente y nadie dijo que el Sonar, yo no sé si es porque no asistieron o porque no lo asociaban al sacobeo pues eso también es un problema o porque no, sí, sí, puede ser, puede ser, no digo que no. fíjate, yo hay una cosa con todo el respeto, he dicho yo creo que está bien y que está muy bien que se hagan estas cosas y que seguro que se han hecho muchísimos actos y en fin, yo no lo discuto, ¿no? Pero algunas veces yo cuando se habla de sacobeo y actuaciones, ¿no? y se relaciona una cosa con la otra digo, bueno, vamos a ver, imaginemos un individuo que va a Venecia, ¿no? por comparar una ciudad con un gran impacto histórico, con un gran, yo no soy capaz de imaginarme a alguien que vaya a Venecia fundamentalmente y a oír un concierto, a oír un concierto, la gente va a Venecia a ver Venecia, es decir, a ver esto del Campanile, a ver esto, la plaza de San Marcos, a darse un paseo en el mundo, es que a lo mejor es una pregunta que si no está agotado el modelo de sacobeo que a lo mejor triunfó en un momento determinado pero que no ha evolucionado. Bueno, la gente viene a Santiago a ver, los que vienen a caminar vienen a hacer el camino, los que vienen a Santiago vienen básicamente a ver la ciudad, que es una ciudad espectacular, una ciudad con un patrimonio histórico artístico excepcional, con una catedral que es una de las grandes catedrales de Europa, sin duda de ninguna clase y de paso, de paso que vienen a Santiago, los que son, los que tienen medios económicos, se pasean por una ciudad como Vigo, que es una gran ciudad o se pasean por una ciudad como Coruña, que es una preciosa ciudad, esto con una frontal marítimo absolutamente impresionante o van a Pontevedra que tiene una ciudad histórica antigua muy bonita, etcétera, etcétera. Esta es la gran oferta. Es cierto, luego hay un público que va a los conciertos, sin duda, y se le ofrecen conciertos a buenos precios, a precios económicos, a precios políticos y van a los conciertos, pero yo no sé muy bien si realmente una cosa y la otra están bien relacionadas, es decir, yo todas las mañanas cuando subo hacia el aeropuerto, cuando salgo de viaje voy a por esa carretera, veo a los, hay docenas de cientos de peregrinos bajando, andando, y los ves por Santiago, los ves yendo a buscar la compostela, la zona donde está el depósito de mochilas, hay mucha gente, hay muchos turistas, las darsanas de autobús están llenas, pero la gente viene a ver la ciudad y de paso veo otras ciudades de Galicia porque está bien, tú te acercas a ver Venecia y si estás cerca pues vas a Trento o vas a Trieste y bueno, y ya está. Hay un debate sobre todo y todos, yo solo quería puntualizar una cosa, es decir, los hosteleros se quejan de que hay turistas que vienen a Santiago solo pasan el día y no pernobos. Los hosteleros se quejan siempre por sistema. Los de los restaurantes, los restauradores que como el botafumeiro es por la mañana la gente no se queda a comer y va a comer pues a las Rías Baixas, un marisquito y demás. Habría que hacer 7, 7 sesiones de botafumeiro. Claro, claro. Todos los días los botafumeiros funcionando y las ciudades fichadas. El tráfico aéreo parado por el hombro de los botafumeiros como es del volcán de Islandia. Los peregrinos que si no, pues lo que decíamos antes, no, pues que hay turistas que consumen más, turistas que consumen menos, el peregrino deja menos dinero. Bueno, ahora va a haber 11 años para decir que... De todas maneras lo entiendo que quiere decir Roberto. A mí, a oferta musical sí que es un plus, ¿no? Para todo este turismo que ven. Y o ahí sí que achaco falta planificación porque tampoco de recibo independientemente de que te culpabilices o anterior goberno en non deixar nada preparado. Que a mí incóstame creelo. Non teño información. Entendo que poda ser legítimo que o millor o novo goberno decidiera marcar as súas directrices. No es a COVEO con equipo propio, pero cóstame creer que non existirá nada marcado. Sí que es cierto que para ese plus, para ese turismo internacional hay que por lo menos ofertar os eventos con un poco de antelación. Non é de recibo que o fagan en pleno xuño y únicamente que a referencia de Mius que, bueno, con todos meus respetos vale, pero eu penso que está moito máis alisera con respecto a outros xa COVEOs e a outros programas esculturales. Bueno, eu creo que o debate está abierto quero zanjarle este asunto que tenemos moitas cosas sobre a mesa. Nos escribe José Ángel Roca Sánchez nos deixa en Facebook un comentario que dice exactamente a mi me gustaría saber por que se vende como un evento que beneficia a toda Galicia cuando realmente os turistas non van máis que a Santiago ni Vigo ni Coruña salen beneficiados. Bueno, é un debate que eu creo que está abierto e que probablemente o de Santiago... Una parte, seguro que van a Vigo e a Coruña, seguro... Eso foi porque me escutou a mi falar de centralidade. Pero eu penso que beneficia... En xeral, quem fai turismo no país fai non dun xeito integral. Non vai só a Compostela, vai a costa. Eu penso que hai un beneficio repartido. Un turismo de estancia media e que... No hai por que negar la evidencia. E la evidencia é que el camino de Santiago va a unha cidade que se chama Santiago e que una buena parte de la gente va fundamentalmente... Os de Fisterra se van a enfadar contigo porque dicen que acaban de Fisterra. Temos 35 minutos a costa. Eu creo que todas as cidades se benefician por un motivo. Santiago tampouco pode absorber a cantidad de turistas que vienen todos os días. Non hai hoteles para tanta gente. E a mi me consta que hai gente que se está alojando en hoteles de las Rías Baisas, en hoteles de Coruña, en hoteles de ciudades limítrofes, Miss Monteo e despues vienen en autobús a Santiago a pasar o día. Quero dicir que eu creo que si se benefician absolutamente todos. Quizás menos a lo mejor los de Orense hacia el sur más tal o los de la parte norte más de Lugo porque hay más distancia y quizás sea más difícil ese acercamiento. Pero yo creo que en un entorno de una hora de trayecto yo creo que se benefician absolutamente todos. Bueno, nos quedan seis meses de sacoveo seguro que volverá a esta mesa de debate los resultados de este año santo. Hubo más temas hoy. Por ejemplo, el balance que hizo Shaquín Fernández de Izeaga del año del curso de la temporada parlamentaria. No dejo muy bien al presidente de la Junta. Seijó aparece a día de hoxe como presidente que ampara disculpa o oculta todo tipo de actuación irregular. A verdad es que un magro balance para 15 meses de gestión dun presidente que dixo que iba a facer da regeneración democrática unha clave do seu mandato. Bueno, hubo a continuación un poco rato después de esta rueda de prensa una contestación del Partido Popular a través de un comunicado de prensa que firmaba Ruiz Rivas en el que destacaba que la generosidad del Partido Popular con la oposición en la Cámara Autonómica contrasta con la máxima restricción vivida en la anterior legislatura. Según esta nota de prensa las declaraciones de Shaquín Fernández de Izeaga son excusas de mal pagador para intentar esconder las carencias de su partido a la hora de defender de verdad los intereses de los gallegos. Bueno, se mantiene un poco el rifirrafe que se viene observando en la Cámara Gallega desde que prácticamente empezó esta legislatura. Nos tenemos que ir a publicidad a la vuelta escucharemos las valoraciones de estos comentarios de nuestra mesa de tertulianos de hoy. de la Cámara Gallega 32 minutos sobre las 10 de la noche continúan en directo aquí en Vía V escuchábamos antes de publicidad a Shaquín Fernández de Izeaga portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Galicia y esas matizaciones que posteriormente se hacían desde el Partido Popular ¿cómo ha sido estos meses en el Parlamento? ¿Ese tono bronco que intentábamos reflejar en este vídeo ¿es así o ha sido productiva la cosecha? Bueno, efectivamente en el Parlamento yo es la primera legislatura no puedo compararla con legislaturas anteriores es la primera vez que estoy en el Parlamento llevo un año y muy poco como diputada pero sí, sí me sorprende me sorprende la actitud de la oposición una oposición muy bronca una oposición desleal no cumple lo que dice fuera del hemiciclo cuando llega el hemiciclo pues donde dije digo digo Diego se vio en el caso del nombramiento del director de la televisión de Galicia que en principio estaban de acuerdo y luego llegaron allí al pleno y lo negaron negaron que fuese con su consenso en la ley de cajas primero dijeron que sí incluso Fernández de Diceaga llegó a firmar un documento para que fuese por la vía de urgencia a la ley de cajas luego dijo que no que no podía ir tan rápido votaron que sí luego votaron que no luego estuvieron en contra quiero decir que bueno también se ve un poco la ruptura que hay en los dos partidos de la oposición entre ellos pues efectivamente hay crisis y eso también pues bueno en vez de enzarzarse rojo participa también en el partido popular que es decir que esto es una estrategia no sé cómo lo veis los otros dos que está participando toda la cámara eso se contagia Roberto vamos a ver con todo el respeto a Shaquín Fernández de Diceaga que es buen amigo además yo no tengo la percepción de que ese resumen claro no sé si ese corte es significativo del discurso de Shaquín Fernández de Diceaga del portavoz del partido socialista pero yo no tengo la percepción aunque yo la vida parlamentaria no la sigo desde dentro claro pero no tengo la percepción de que la legislatura de lo que llevamos de legislatura se haya caracterizado fundamentalmente por la digamos en fin protección por parte del presidente a las irregularidades de políticas administrativas no tengo esa percepción yo creo que la legislatura ha estado básicamente centrada en lo que llevamos de legislatura en torno a dos grandes temas que fueron el tema de caixas por una parte y el tema de lengua por otra parte y en esos dos temas además ni siquiera ha habido una alineación política idéntica esto entre los tres partidos porque en el tema de caixas el BNGA estuvo básicamente con la Junta prácticamente con la Junta o estuvieron juntos no es más correcto y más respetuoso con los dos decir que estuvieron juntos el PP y el BNGA estuvieron juntos en una operación diseñada conjuntamente que finalmente yo creo que ha salido muy bien para el país para Galicia con el apoyo de mucha gente entre otros de manera decisiva de este periódico de este periódico de la voz de Galicia y sin embargo en el tema de lengua que es el otro gran tema de la legislatura el tema del decreto de la enseñanza del gallego de la enseñanza el peso del gallego en la enseñanza la oposición fue más digamos más contundente en los dos partidos es decir que los dos estuvieron en la posición aunque yo creo que el Partido Socialista traicionando su posición histórica en ese tema absolutamente mientras que el BNGA estaba actuando en coherencia con su posición histórica que es la de defender un sistema de inmersión lingüística con el que yo no estoy de acuerdo pero que es la posición histórica del BNGA el PSOE traicionaba su posición histórica defendiendo algo en lo que no ha creído nunca y que nunca ha defendido por lo tanto yo no tengo la sensación de que ese resumen responda bien a lo que ha ocurrido es cierto que en las últimas semanas ha habido acusaciones de irregularidades pero no tengo la sensación de que eso haya sido el elemento no sé como lo ve Martiño que haya dominado el año de la legislatura la legislatura estuvo centrada básicamente en el debate de las cajas y en el debate lingüístico esos fueron los dos grandes temas y no este que es un tema de las tres últimas semanas o cuatro por eso que a veces cuando se intentan cerrar determinadas mayores dinámicas pueden quedar como artificiales en todo ese guay discrepo de Shaquín tampoco sé en qué contexto estaba claro estaba dito esa análise o si facendo un resumen incidiría por otra por otra banda non percibo que decía Paula tamén o millore porque non estamos no parlamento pero socialmente tampoco da unha sensación de que se traduza unha terrible crispación na vida parlamentar eu si que creo que o goberno un goberno de baixo perfil político vendeuse como tecnócrata pero coido que nin eso que si que rompeu nun dos grandes temas como puede ser o da lengua como un denominador polo menos un equilibrio inda que fora feble si que provocou aí unha ruptura e bueno nese sentido si que penso que non habría que falar de irregularidades si que habría que falar de compañías perigosas o mellor os apoios políticos da provincia de Ourense o baltarismo entendido como concepto ou determinadas dinámicas que se dará unha diputación de Pontevedra con Lousan abanderando determinadas operacións municipais pois non falan en positivo da regeneración democrática e aí cada non deve e a mín a sensación que me dá é que o goberno está artellado en torno a figura dun presidente e que ese presidente actúa en clave centurión